Creo que hemos podido realmente acceder a muchas de las cosas que los gatos realmente necesitan. Ahora, este es mi final para el Household Pet Class. En el décimo lugar tenemos este macho, C. Alsepia, el Maquere, el Tabby. Un gatito que luce bastante saludable, ágil, no se nota sobrepeso, unos ojos que están bien limpios, brillantes. Las orejitas se aprecian limpias por dentro. En el noveno lugar tenemos esta hembra, Brown Spotted Avian White. Una gatita bastante ágil, no se aprecia sobrepeso, pelaje que se ve bien cuidado, ojos limpios. Las orejas también se ven limpias, la parte de los genitales, todo muy bien cuidado. En el octavo lugar tenemos a esta hembra, Brown Clash Tarby, un hermoso pelaje, bastante brillante. Una gatita ágil, disfrutando del juego, los ojos bien limpios, bien cuidados. En el séptimo lugar tenemos a este macho, Red Point, un gatito que se ve tranquilo, acicalándose, manto limpio, los ojos limpios, lagrimales limpios, las orejitas limpias. Un manto bien cuidado. En el sexto lugar tenemos a un macho, Black and White, un gatito que luce bastante consentido, se aprecia que es bastante cariñoso, bastante activo, no hay señales sobrepeso, bastante juguetón. Los ojos se ven muy bien cuidados, al igual que las orejas. Aquí tenemos una hembra color White, una gatita con un manto muy bonito, un blanco bien intenso, unos ojos bastante expresivos, con un color muy bonito. En el cuarto lugar tenemos a esta hembra Black Silver Shady White, un manto muy bonito, del color de los ojos, bien brillantes, muy expresivos, limpios. La gatita pues no se le observa que tenga sobrepeso. En el tercer lugar tenemos a este macho Black Silver Shady White, un gatito con un manto muy bien cuidado, se nota que tiene un poquito de sobrepeso, pero igualmente es un gato bastante ágil, muy pendiente de todo su entorno. Unos ojos brillantes, bien atentos, el interior de sus orejas bien cuidado, todo muy limpio. En el segundo lugar tenemos a este macho Blue Point Bicolor, un gatito muy bonito, bastante activo, se nota que lo cuidan bastante los ojos limpios. No hay señal de que tenga sobrepeso. En el primer lugar tenemos a esta hembra Brown Classic Tavian White, una gatita muy bonita, unos ojos bastante expresivos, se ve la gatita bastante ágil, pendiente del entorno mientras se está jugando y disfrutando de este video. Felicitaciones a los ganadores, muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad.